¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos, amigas, bueno, esto lo publicaron en el día de ayer, lo que pasa es que, bueno, yo ayer pues no pude publicarlo porque estaba en directo y demás, la verdad, o sea, no tuve tiempo Pero ayer, amigos, amigas, anunciaron esto la gente de Rainbow Six, o sea, tenemos nuevo evento, bueno, que eso de nuevo, ahora os diré yo lo que tiene, ¿no? Pero... ¡Pum! ¿Ah, es esto? Es de que puta mierda, ¿no? Un poco cutra, la verdad, ¡Pum! Hostia puta, la madre que me parió, ¿no? Hostia puta, tío La voz también suena familiar ¿Cuál es el personaje que hemos tenido esta temporada, amigos? ¡Fainwright! ¿Y por qué lo dice una chica? Puede ser a Sammy directamente y ya está ¡Pum! No sé quién dice ese pum, la verdad, pero bueno Espera, ¿qué es? Perdón, espera, ¿qué es ese kunai? La voz también suena familiar Estén atentos, bueno, pues para la gente que no lo sepa, esto es un evento que tuvimos ya hace un año, aquí lo podéis estar viendo, ¿vale? Que se llama Rengoku Que bueno, ahora si queréis os enseño un poco de gameplays y demás Un evento que básicamente de lo que trata es de, bueno, kunais de Azami Diferentes tipos de kunais, había alguno que otro, la verdad, diferente Tenemos el kunai granado de impacto, tenemos el kunai, bueno, había el kunai de humo creo que era O el kunai aljab de Nomad Y bueno, pues era mientras usabas los kunais, pues pegarte con escopetas y tal en el mapa de Rascacielos Era el mismo mapa, era todo igual, pero con kunais en este caso de Azami Eso sí, realmente, vale, sí, era como un asegurar la zona, podría ser o algo de eso, no me acuerdo muy bien, la verdad O sea, no sé qué era No sé qué era exactamente, a ver O sea, sí, es como que había, sí, vale, era como un asegurar la zona, ¿vale? Habían tres bombas, tres sitios donde tú tenías que ir tomarlos Un tomar la bandera de toda la vida de Dios, ¿no? Y bueno, se iban sumando unos puntos y ya está, la verdad, ¿no? Sí, exacto, un tomar la bandera o un dominio, mejor dicho, perdón, de toda la vida O sea, aquí podéis ver que, como digo, pues habían diferentes tipos de kunais Estaba el kunai que era directamente un cuchillo Luego estaba el otro kunai que... Luego estaba el kunai que... Que era una granada de impacto, como bien estáis viendo aquí Y este tipo de cosas, ¿no? O sea... ¡Joder! No, madre que me parió ¡Ay, qué pierda, bro! A ver, estaba divertido, estaba divertido O sea, estaba guapo, sinceramente Estaba bastante, bastante chulo Pero bueno, es el mismo evento, básicamente Es el mismo evento que tuvimos hace un año, la verdad Esto realmente, bueno, pues no estoy muy de acuerdo de que se haga Pero, yo qué sé, qué queréis que os diga, ¿no? Al final... Así es Ubisoft que ve este tipo de cosas Y en vez de meter este modo o este evento como evento para siempre Pues bueno, lo meten como evento particular Son cosas que no termino de comprender, la verdad Pero bueno, dejadme aquí abajo en los comentarios qué os parece Opiniones, qué pensáis, qué opináis Y en principio, pues este va a ser el evento A lo mejor ponen algo diferente A lo mejor hacen un remaster del mapa de Rascacielos A ver, en el mapa de Rascacielos se va a jugar porque aquí lo vemos O sea, se ve en el vídeo Pero a lo mejor le pegan un cambio al mapa de Rascacielos Ahora hay diferentes tipos de kunais, hay diferentes tipos de personajes Supongo que la colección del evento ahora sería diferente O no, que también lo suelen hacer Y ese tipo de cosas, la verdad No hay mucho más que comentar, chavoles Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis Lo de la voz no tengo ni puta idea de lo que puede llegar a ser Así que ya vosotros os hacéis una idea Y me dejáis abajo en los comentarios Pues qué pensáis y qué opináis Un like, una suscripción, se agradece, amigos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós!